Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos, todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el mundo nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito A veces yo te veo llorar Y si cuando el dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar?